Bueno amigos, estamos aquí, miren, en la mesa de los regalos de Lupita. Toda la gente que nos hizo el favor de brindarle algún presente, se los agradecemos. Y vamos a empezar a abrirlo, nos queríamos esperar hasta hoy porque ayer ahí en la plaza hubiera sido muy difícil hacerlo, había mucha gente, entonces ahora va a abrir su regalo a Lupita, aquí en compañía de su hermana y de su mamá, entonces queremos que, a ver Lupita, primero, sácame. No, este no creo que no, ¿quién lo mandó? Hay gente que me dijo que ha dejado el tabla. No, ok. Eso no tiene. A ver, ¿qué es? No tiene nada. Es una bufanda. Bueno, era este, pero no trae. No trae, no trae de quien lo. El diablo. Es una bufanda, miren. No, es una bufanda muy bonita. Es negra con gris. ¿Cuál es la madre? Y luego aquí, ¿qué es Lupita? Es una bufanda. Ay, le regalaron una. Ah, miren, pero este es para todos. No lo vimos el día de semana. Son este, gorros. Gorros de Santa Cruz. Para 24, miren, son varios gorros. Y luego, no, 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 no. ¿Qué es? ¿También es gorro? Otro gorro. Ah, miren. Gorros de Santa Cruz. De Santa Cruz. Bueno, Fernando, ¿cómo? A ver si se me... Para que no se me dé la pelota. Gorros de la... Gorros de la Navidad. Ya, se hace muy amable. ¿También nos trae alguien de aquí? No. No trae. Esa sí me queda. ¿Sí? Ah, no, pero así no. Ahí así, mi hija. Ahí así. Ahí, tu gorrito. Y luego aquí, nos regalaron este. Le regalaron pues este a Lupita. Vienen siendo... A los hermanitas. Mayas. Aquí dicen. ¿Eso siempre? ¿Son mayas? A Lupita de Trini. Ah, de Trini. No, de Trini. No, de Trini. De otra Trini porque... Trini. Trini la que bailan en el secreto. Ah, oye Trini. ¿No es mayitas? Son mayitas. La que bailan en el secreto. Gracias. Gracias a mí y a María. ¿Todo una rucita? Ah, no. Ah, no, no, no. ¿Una rucita, rucita, para que así se caliente? ¿Sí, mamá? ¿Una rucita y un jueguito de... de mayas y rucita? Sí, bien. Es una maldita para la Lupita. Ah, gracias, Brini. Brini, la bailadora se vive de la plaza. A ver, Brini, aquí está. Esto es lo que le regalaron a la Lupita, eh. Y luego aquí tenemos otro... otro regalo. A ver, ¿le traes un cuchillito o algo? Sí. Lo estamos compartiendo con ustedes. Estamos muy... muy felices de todo lo que... que todo el cariño que le tiene a la Lupita. Que todo el cariño que se le tiene a la Lupita, que se le agradece, mire. Aquí está una lagerita también. Es una bolsita. No, es que... Ahora este es el regal. Una bolsita, una bolsita, una bolsita. Una bolsita, una bolsita. Una bolsita, una bolsita. Una bolsita va a quedar. A ver, Lupita. Ahí está, eh, mire. Un sueltercito. Gracias. Ahí va. Un sueltercito. Ahora aquí tenemos... Ah, miren esto. Muy amables. Es también como un sueltercito. Un sueltercito. Perdón, un poco más de la tos. Una bolsita. Una bolsita. Una bolsita muy bonita. Y luego aquí un... ¿Qué es esto? Un mayor. Está grandecito. Está grandecito. Ahí está, mire. Una pijama. Un pantaloncito. Un pantaloncito. Una pijama. Se me manda a arreglar. Sí. No, trae aquí un... Un jaretita, con la jaretita. Y es que este es para dormir. Es más rico así. Un pantalon. Un pantaloncito. Un pantaloncito. Un pantaloncito. ¡No! ¡No! ¡Está rato! ¡Eso! ¡Eso! Oigan, se recogió la basura. A ver, miren, hay una persona que está insistiendo mucho ahí en el video. Que se recogió la basura. ¿Sí? Nosotros llevábamos bolsas para la basura. Y se recogió la basura. Esa señora se preocupa mucho por todo eso. ¡Sandrita! ¡Gracias! ¡Gracias por preocuparse tanto! ¡Se te recogió! ¡Miren! Este es otro regalo bonito. ¡A otra blusa, miren! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No me las saca adentro! ¡Era el tuyo! ¡Ah! ¡Ese se lo regaló! ¡Ese se lo regaló tu anita! ¡Junta con... ¡Ay! ¡Con unos chibaratitos! Pero si le gustan mucho. Le vamos a ver una vez en cuando. Procab gates, con el chocolate. Aquí está otro bien bonito, miren. A mí se los abriendo. Sí, en el camino. Se los abriendo. ¡Este va! yo le ayudo a abrirlo porque ella no puede no crean que porque por otra cosa es que ella no sabe como abrirlo entonces tengo que ayudarle es una casita muy bonita no trae pero de todos modos la persona que se lo regaló se lo regaló con mucho cariño se lo agradecemos enormemente Dios los bendiga miren que bonito una rupada otra rupada y luego una sudadera miren que bonita miren que bonita mucha ropa ay que guapa que bonita brillosas bueno dime amor mira acá hay otro vamos a ver es que aquí está otra 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 como se llama otra propaganda mira la otra ahí sí no traje tampoco es que, ¿sí sabe qué? ni en la caja, ni en la bolsa es que hay gente que hay con la dejo miren, ¿una otra mallita? y otra mallita ah, qué bueno ahí ya está otra cosa, ¿no? sí, la mallita son dos mallitas de diferentes colores ahí está y luego aquí está pero grande pasa la bolsita, está bien, ¿no? ¿se trae, papá? ¿esto sí trae? sí, de la plaza vamos a ver de quién es dice para Lupita con cariño, Dios la bendiga hoy y siempre le desean a sus fans número Cecilia y Francisco luego la cuenta le hicimos la cuenta dice con mucho cariño para la reina de la plaza que Dios la cuide para que nos siga adelantando con su música de sus fans número Cecilia y Francisco Ávila gracias le hicimos la cuenta de una pijama con la pijama miren, qué rica la pijama para todo bien calentita, miren qué bonita tanto que querés la pijama miren, mira y la pijama para dormir bien calentito, miren y las calcetas y las calcetas aquí están vamos a ver esta bolsita esta bolsita dice Lupita, muchas felicidades que cumplan mucho más Dios la bendiga Dios la bendiga con un cariño de Gaby Terán siempre muy amable muy atenta gracias Gaby miren qué bonito un besito ande, mire muy bonito gracias Gaby y luego este viene dentro de una bolsita muy bonita nos dice de quién es muy bonita una calceta de trocita una calceta muy bonita miren qué bonita está haciendo una otra, miren, qué bonita también una chamarrita, bien calientita miren, muy bonita, bien calientita, bien aflapadita, bien calientita, muy hermosa ¿qué es esto? ¿no viene de quién? no no viene de quién este ya lo habíamos visto es el fútbol ahora qué más, este vamos a darnos, ¿dónde está el pichín? porque la polvo abrí miren, unas calcetitas dos calcetitas y luego ¿será un perfume? sí un perfume, miren a ver, ¿no? todo se agradece perfume y dos calcetitas en esta bolsita pero no viene de quién es de todos modos se agradece otro por aquí tenemos una de nuestro amigo Aris una blusita muy bonita una playera Aris, muchas gracias aquí está ahora ahora aquí tenemos y Aris aparte aparte esto hizo un regalo de efectivo también se lo agradecemos mucho otro suéter otro suéter otro suéter miren qué bonito miren qué bonito ahora para comparar aquí un chupuete un chupuete y una maguita ¿quién ahí? otra maguita otra maguita, miren sí miren otra maguita aquí aquí miren sí vamos a ver aquí esta cajita y luego viene otra más adentro y luego viene otra más adentro otra más adentro y son unos tenis son unos tenis bien bonitos no viene de quién miren miren le regalaron ustedes muy bonitos sí bueno aquí están gracias ser muy amable no viene de quién es pero todos nos agradecen mucho a la persona que lo haya donado que le haya donado que le haya donado aquí está otro miren vean esta es una una malla otra malla no, es una blusa es una blusa es una blusa muy bonita para los dos no está muy gruesa y no está muy desgada es para ponerse abajo te puede ponerse abajo de cualquier muy amable desgracia no viene ¿verdad? no, no trae ok a ver este es dulcesote ah un poco dulce miren es una bufanda muy bonita es de todos los dulces el olor ah no si ve cuando hay un olor miren un olor no se debe ver el color muy bonito miren esta muy bonita con un borrillo si bien bonito propio a ver bueno aquí está este miren que que preciosidad miren que caía su bufanda a su miren esto viene haciendo ¿como se llaman estos? pulser 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 parece un pulser pulser se le caía su bufanda si miren muy precioso muy bonito no viene no viene de siempre tampoco es un semanario que bonito a ver Lupita nada mas que Lupita tiene las manitas híjole bien bien se le van a salir bueno estamos aquí lo tenemos un regalo para ella muy amable gracias eh gracias de verdad muy amables entonces tenés de dos ocho bueno aquí nos regalaron unos chocolates unos chocolates bien ricos nos regalaron nos regalaron nos regalaron nos regalaron es que siempre digo así pero ay disculpen si no ahorita van a empezar con que no él se lo quiere quebrar todo ya ven como somos claro que es para Lupita no nos vamos a poder poner esto nosotros eso se lo regaló nena miren esto se lo regaló una amiga que se llama nena unos guantes y unos cosetes oye bien claro esos guantes son guantes no mas que no tienen para poner los dedos si y luego aquí tenemos esto viene haciendo otra bufanda otra bufanda otra bufanda otra bufanda de color y luego muy grande y muy este muy ancha es de las anchas y luego aquí otra bufanda miren otra bufanda muy bonita dos dos o dos gracias no viene el nombre de quien la regaló no aquí está gracias ser muy amables otra bolsa con los regalos no es de la basura las de la basura las bolsas de la basura como ahorita la primera que abrimos era de los desechables que llevamos ayer miren un pantalón muy bonito negro 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 gracias gracias y ahorita les explico porque lo cuesta dice que de que color es no crees que porque lo ve ella pregunta que de que color es porque cuando lo toca yo le digo es verde es azul es rojo y ella inmediatamente al tocarlo cuando está en su cuarto ya sabe que color es o sea que pantalones y digo mi hija me trae ese pantalón verde y hay un verde ella sabe que está en el pantalón verde pero no porque lo vea sino porque porque hace cambio pero por la tela o algo así la pintura de la tela o lo que sea o el acabado de la tela y por eso ella dice ah vas a poner el azul o me vas a poner el verde o el rojo pero porque ella lo sienta y sabe que pantalones si es que pantalones dije yo que era miren otro perfume dice feliz cumpleaños de Manuela y Rogelio felicidades voy a llamarle para Manuela y Rogelio gracias no lo puedo no lo puedo no lo puedo ahora otro otro chocolatito ah aquí no dice de quién son pero aquí están el chocolate le agradece luego aquí tenemos aquí el otro regalito ah no lo decimos el chocolate perdón mira un chocolate un chocolate no te quedas una cosa no puedo tomar tanto chocolate cuando menos uno ya debes encontrarlo ahí te van a guardar para ti ese que es ese si es ah es un para el terro 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 bueno vale 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 rángalo 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 unos aretes No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.